Y luego de realizarse el maratón del juguete durante el fin de semana, ayer y hoy todos esos juguetes que los guatemaltecos donaron están siendo llevados a los niños víctimas de la tragedia del volcán. Vamos a hacer un enlace de la entrega de los juguetes con Radio Cadena Sonora. Adelante. Gracias, ubicados ahora en el gimnasio municipal de la ciudad de Escuintla, aquí con más damnificados niñas y niños sobrevivientes de la tragedia del volcán de fuego, aquel 3 de junio. Señoras y señores, televidentes, oyentes de Radio Sonora, nos ubicamos acá con el caballero. Edwin López. Edwin, por favor, que los vengamos para acá, por favor, para que aquí de fondo tengamos a los niños sobrevivientes del volcán. ¿De qué comunidades son, por favor, Edwin? Pues aquí tenemos niños en lo que es comunidades como La Reina, Santa Rosa y La Reina. Cuéntenos cuántas víctimas tuvo en esta comunidad. Pues fíjense que víctimas, víctimas, lo que esas aldeas no tuvimos. Lo que sí tuvimos fue bastante gente que se enfermó, de que entraron muchos aquí en depresión, muchos que estuvieron malos de los nervios. Es más, aquí ella puede ver también que de los mismos, ¿verdad?, lo que surgió de ahí. Y es más que ella también, ella sí perdió dos hermanas ahí en los lotes. Ajá. ¿Cuántos niños se encuentran en este albergue, en el gimnasio? Bueno, pues ahorita tenemos lo que son 23 niños aquí albergados, aquí en el Amner Casasola. Muchísimas gracias, 23 niños. Señora, aquí están los juguetes que son para sus hijos o sus nietos. Son mis nietas, pero yo agradezco a ustedes por haberse acordado de nosotros, más por los niños, ¿verdad?, porque ellos necesitan de todo. Ellos piden y como verán, aquí no puede uno trabajar porque tiene que estar uno aquí, no está uno en el lugar donde uno va a vivir, incluso que para nosotros no hay ninguna, nada que sea aclarado que van a hacer con nosotros, a dónde vamos a ir a dar. Primero Dios les va a ir mejor, la situación que han afrontado es difícil, los guatemaltecos están con ustedes. Estamos aquí con los niños y las niñas sobrevivientes del volcán Raúl Morales de Sonora. ¿Tus comentarios, Raúl? Contento, viendo que los juguetes están llegando a todos los niños y con nosotros se encuentra una de las niñas que tiene su gran peluche y que ha sido beneficiada, ella es una de las afectadas del volcán de Fuego. Esta sonrisa es la que queremos cosechar y esa es la que andamos cosechando. El verdadero objetivo, el espíritu de la maratón del juguete es cosechar estas sonrisas. Y hoy estamos con la niña sobreviviente del volcán de Fuego. ¿Tu nombre? Melanie Mariela Quiñones López. Melanie, dile gracias a esas niñas y niños que se desprendieron del peluche, del oso que hoy tienes para regalártelo a ti. Le doy muchas gracias a todos los niños que nos han regalado estos juguetes, porque Dios siempre nos da bendiciones a Radio Sonora y a todas las personas que han dado ayuda porque por la gracia de Dios ya nos han traído una ayuda grande para nosotros los niños. Gracias. Gracias. Gracias.